¿Ca hizo de noi? Hola a todos. Así gara. Empezamos. En el vídeo de hoy vamos a ver la canción Udarako Gaulu Seac, de Vendetta, y repasar algunas de las palabras que aparecen en ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cajita de descripción os dejo sus cuentas. Para que podáis disfrutar de más música suya. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Es que ricasco!